...cuatro hombres fornidos, robustos... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cuatro, por favor... ...otra vez... ...repiten los mismos... ...vamos a hacer un experimento de meditación... ...estáis todos preparados para entrar en un mundo de una dimensión desconocida... ...vuestros nombres... ...David... ... Mauricio... ...Martín... ...perfecto... ...vamos a disponer la silla... ...de esta manera... ...así... ...una aquí... ...otra... ...aquí... ... ... ... ... ... ...mira... ...por favor... ...tóme así... ...pues así... ...párate por favor... ...¿Puedes salir? ...cuatro... ...cuatro... ...bien... ...aquí... ...estamos los cuatro sentados... ...como si estuviéramos en un parque... ...y ahora vamos a empezar... ...a hipnotizar... ...cárate por lo que está... ...cárate... ...cárate... ...hacen una pistaz... ...párate... ...oche... ...cauco está... ...se está... ...¡perfecto! ...Mira... ...con los ojos... ...hasta dormir... ...no, vuelve... ...brazos a los lados... ... ...diece a mí... ...quece a mí... ...es... Mueve, 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 está dormido, brazos a los lados, aquí también, llevamos las gafas, brazos a los lados, relajados, todos relajados. Ahí, hay los cuatro bien dormidos, relajados. ¿Qué es eso? No pasa nada. Todos se olvidan de ser un obresor que necesita ser. ¿Ok? Todos relajados. Venga. Vamos. Cuarta. Está dormido al izquierdo. Cuarta. Cuarta. Está dormido al izquierdo. Cuarta. 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 Gracias.